Puro Gallenato Ay ni guayabito me da, ni guayabito me da retirarme de tu casa Porque te voy a probar, porque te voy a probar que ya tu amor no me hace falta Ay ni guayabito me da, ni guayabito me da retirarme de tu casa Porque te voy a probar, porque te voy a probar que ya tu amor no me hace falta Siempre que tu amor confiara así me lo prometiste Ay siempre que tu amor confiara así me lo prometiste Y recuerdo que un día dijiste que tu nunca me olvidabas Ay recuerdo que un día dijiste que tu nunca me olvidabas Ay ve Uy, olvidaba Vamos compadre Jesús Ocampo, tócale bonito Arón Uy, uy, uy Paseate Santa Marta, paseate Ahí déjalo Regáselo de nuevo Esto está cogiendo forma Esto está cogiendo forma Óyelo compadre Rodri Esta nota me recuerda a la época de estudiantes Buenos tiempos Uy, uy, uy Yo que no quería ver Pícale pico Pícale pico Pícale pico Arón Fui Si tu me olvidas te olvido Si tu me olvidas te olvido Y eso es muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabéis querer Si tu me olvidas te olvido Si tu me olvidas te olvido Y eso es muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabéis querer Tú no tienes corazón Me lo has dado a comprender Ay tú no tienes corazón Me lo has dado a comprender Y que voy a confiar en tu amor Si tú no sabéis querer Ay que voy a confiar en tu amor Si tú no sabéis querer Malitas en vostera Pero son bonitas Pura melodía Y este picaíto A mi compadre Sabe de vallenato Gracias mi gente Gracias